En la charla de la semana, nuestro invitado es el doctor Gustavo Esteva y platicará del 25 aniversario de los Acuerdos de San Andrés y de cómo se ha ido transformando el Estado-Nación. En el reportaje hablaremos de la solicitud que la Fiscalía General de la República presentó ante la Cámara de Diputados, solicitud de desafuero del banista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas. Nuestro compañero Jorge Meléndez comentará las contradicciones en las que ha caído la Auditoría Superior de la Federación. Lo invitamos como cada viernes a hacer un recorrido por la información internacional más relevante del COVID-19. Disfrute usted de la selección musical del día de hoy. Muy buena tarde, mi nombre es Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de En los tiempos del COVID, análisis del momento. Hoy viernes 26 de febrero se cumplen 344 días de declarada existente la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México. Esta gran urbe permanece en semáforo naranja. Le recomendamos seguir todas las indicaciones de higiene, el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia. Es por usted, por todas y por todos. Y continúa la campaña de vacunación en este momento para los adultos mayores. Así que si usted vive en la Ciudad de México, esté muy pendiente en cuáles alcaldías se está aplicando la vacuna. Para los adultos mayores que no pueden asistir, revise la página vacunación.cdmx.gob.mx para mayores informes. Damos paso a la interesante charla con el doctor Gustavo Esteba. Escuchemos. Diálogo de la Semana Buenas tardes. Estamos en el programa En los Tiempos de COVID, en donde es una producción de Radio Educación. Pero queremos que participen todos ustedes, mandarnos sus comentarios muy diversos y proponiéndonos temas que quieran que abordemos. Y hoy tenemos una entrevista muy singular con Gustavo Esteba, quien fue teórico de la comunicación hace muchos años, pero desde hace tres décadas vive en un pequeño poblado. Y él nos va a hablar de cómo hay formas singulares diferentes y autónomas de vivir y cómo estas han ido derrotando y quizás, y esperamos que sea así, derroten al Estado-Nación que conocemos desde hace tres siglos. Y en su más reciente artículo de la jornada, el lunes 22, él vio que el 16 de febrero se cumplen los 25 años, cuarto de siglo, los Acuerdos de San Andrés. Primero, hablemos de los 25 años de los Acuerdos de San Andrés, si estás de acuerdo, mi querido Gustavo Esteba. Con mucho gusto, querido Jorge. Es una fecha que nos marcó a todos. A mí en lo particular estaba yo allí, me tocó vivirlo en primer encarne directamente y es realmente un cambio en la vida de todos nosotros, un cambio en la realidad y un cambio en las perspectivas. Efectivamente, hace 25 años, cuando estábamos en San Andrés, nuestro horizonte era sin duda alguna el Estado. Estábamos hablando con representantes del gobierno mexicano y estábamos negociando directamente en una forma de presencia de los pueblos indios que estaban allí, que acabábamos de estar con ellos en el Foro Nacional Indígena y que los zapatistas llevaban su voz para esta negociación con el gobierno. Y nuestro horizonte era el gobierno, pero no solamente el gobierno mexicano, sino también lo que llamábamos todos el Estado mexicano, México. Y es en ese tono como llega unos meses después, se forma el Congreso Nacional Indígena y el Congreso adopta ese lema de nunca más un México sin nosotros, que ha recordado Yasnaya. Entonces, sí, el horizonte era el Estado y sentíamos que ese cierto fantasma, que siempre ha sido el Estado, tenía una forma de existencia real, tenía unas ciertas formas de encarnación en la vida concreta, que en estos 25 años han desaparecido por completo. Conservamos los rituales de los Estados Nación en el mundo entero. Esto no es un problema de México, es un problema absolutamente general, en que los rituales están ahí todavía, se usan las banderas y los himnos y las burocracias, pero los Estados Nación mismos ya desaparecieron. Que sí, que la forma política del capitalismo, que se creó hace más o menos 300 años, que se creó después de la paz de Westfalia, etcétera, que transformó, trastornó, distorsionó todas las formas previas de Estado y de Nación, esa forma política ya desapareció. Y con ella, naturalmente, es un Estado-Nación supuestamente democrático, se suprime también esa democracia. Entonces, vivimos en una ilusión. Ya no existe el Estado de Derecho, que era una característica esencial de los Estados-Nación. Quizás un ejemplo que es muy fácil de entender, muy fácil de comprender, es durante 300 años la función principal de los gobiernos de los Estados-Nación era la administración de las economías nacionales. Casi existían para eso, era la administración del capitalismo, para lo que se creó esa figura política. Y a eso se dedicaban centralmente los gobiernos. Esta era una función principal. A veces para esta administración usaban la policía o no, pero básicamente la función era administrar la economía nacional. Bueno, en el siglo XXI ya no existen economías nacionales. Ningún gobierno puede administrar una economía que ya no existe, porque todas las economías están totalmente permeadas por fuerzas transnacionales que están fuera del control de cualquier Estado-Nación, inclusive de las propias instituciones internacionales que ellos han creado. Entonces, ya no existe qué administrar. Pretenden todavía administrar, toman medidas marginales, pero actúan en el margen. Realmente no pueden manejar la economía nacional. Ahora que dices tú eso, decíamos nosotros que te conocimos hace muchísimos años como un teórico de la comunicación y nos viene a la memoria en este momento que está haciendo esta reflexión el famoso GAFMA, o sea, Google, Apple, Facebook. Pues eso ya no lo administra ningún país. Ellos son autónomos totalmente. ¿Qué opinas de eso? Ya estamos viendo los horrores que están creando. Y lo que pasa es que esos horrores de ellos tienen un eco en un nuevo tipo de entidades muy raras que yo ya no me atrevo a llamarles humanos, que son unos seres cibernéticos enchufados a las pantallas, que se comportan de una manera que ya es muy poco humana, que son eco de eso, que lo vemos ya en niños jóvenes, pero también en adultos y hasta en viejos, que se han configurado de nuevo, se han convertido en otro tipo de entidades que bailan el son que les tocan y que reaccionan. Alguien decía el otro día en un conversatorio, son como robots, son subsistemas de sistemas que se sienten muy contentos de serlo, que se sienten encantados de haberse convertido en esa cosa extraña. Pero tú planteas desde hace tiempo, en este artículo también citando a la muchacha Yasnaya, que hay otra forma, otro camino, como decía el ZLN, que ha tratado de imbuirlo para transitar en este mundo. ¿Cuál es ese otro camino si ya no son los estados-nación? Yasnaya lo dijo brillantemente, lo dijo primero hace unos años allí en San Cristóbal, invitada por los zapatistas a un evento, y en el evento ella dice hace 25 años pensábamos nunca más un México sin nosotros. Ahora estamos pensando qué cosa es un nosotros sin México si ya no tenemos el horizonte de los estados-nación. Y esto implica volver a ver el sujeto comunal, el sujeto concreto, el sujeto en el que vivimos, lo que Raquel Gutiérrez ha llamado los entramados comunitarios en la ciudad o en el campo. Volvemos a ser lo que en realidad somos, esos nudos de redes de relaciones. Y una cosa que me parece enormemente importante, pero que es muy difícil de decir, es un localismo sin localismo. Es localismo en el sentido de que te enraizas en tu lugar, te echas raíces realmente en donde estás, en donde puedes actuar, en donde puedes tener influencia, donde tu voz, tu presencia tiene un significado, porque estás en el lugar que conoces y que te conocen, sea una comunidad rural, sea un barrio de una ciudad, sea un condominio. Ahora en la pandemia ha ocurrido que la gente que no saludaba a la gente ni en el elevador, de pronto está con ellos todos los días. A veces no nos conocíamos vecinos en un condominio de una puerta a otra. Yo no sabía quién vivía enfrente. ¿Qué ha ocurrido ahora en esta pandemia? Se tienen que, se están conviviendo con ellos y de pronto empieza ahí a formarse un entramado, una comunidad rural, en donde puedes pasar de ser residente a ser habitante, porque ya no vas a ocupar unos edificios, construcciones que hicieron, sino que empiezas a ocuparte tú de ver cómo puedes modificar eso para habitarlo, para realmente, para que sea tuyo, para que sea tu espacio, para que puedas vivir con otros en ese espacio. Entonces, se van formando estos entramados comunitarios, se van enraizando cada vez más. Hace muchos años, Lefebvre, que era el teórico del cosmopolitanismo, que realmente era la obsesión de la ciudad, decía que el renacimiento de la comunidad era lo mejor que podía pasarle a la humanidad. Renacimiento de la comunidad en la ciudad y en el campo. Entonces, su obsesión citadina, de ser el teórico de la vida citadina, estaba diciendo, sí, pero con comunidad, en formas comunitarias dentro de la ciudad y en el campo. Entonces, este enraizamiento comunitario, esta constitución de los entramados comunitarios, pero que no es localista, en el sentido de que no es nada más para estarse viendo el ombligo, sino que al mismo tiempo que nos enraizamos localmente, profundamente, estamos lanzando una mirada hacia otros como nosotros. Estamos tratando de establecer un lazo, un entrelazamiento de otros sujetos comunales, de otros entramados que están en otras partes. Y formamos redes y estamos enraizándonos y enredándonos con otros al mismo tiempo. Yo diría que, claro, que el ejemplo, una vez más nos lo dan los zapatistas. Si pensamos lo que ellos hicieron, ellos se enraizan en la selva lacandona, echan realmente raíces, ahí producen su comida, su forma de vivir, su forma de aprender, su forma de sanar, todos los aspectos. Si de pronto los encerraran, no importaría, porque viven plenamente con sus propias raíces, sus propias maneras de florecer. Pero ahora se van a Europa. Y al irse a Europa, están mostrando cómo se habían enraizado también en Europa, que tenían una serie de lazos tendidos. Si ves la lista de sus comunicados, son centenas de organizaciones, la Europa de abajo, la Europa rebelde, que está lista para recibirlos. Son cientos de organizaciones en muchos países europeos que están preparándose para recibirlos y que son estas formas de enlazarse con otros. Este es el nuevo mundo, Jorge. Esta es la nueva realidad. Ese es el mundo real que estamos viviendo. No las ilusiones de los estados-nación, de los que ya solo quedan rituales, quedan formas y formas muy amenazantes, formas muy autoritarias. Lo que cunde por el planeta dentro de estos, que ya no son estados, son formas autoritarias, formas fascistas, a veces con carisma, a veces sin carisma, pero en todos lados son esquemas autoritarios brutales dedicados exclusivamente al despojo. Yo siento que el capitalismo, pero en su lugar viene, en lugar de un modo de producción, un modo de despojo. Lo que están organizando es el despojo con ejercicios autoritarios. Fíjate que hoy vi una fotografía de Platelolco, aquel gran complejo que hizo la Alianza para el Progreso, para demostrar que sí podía resolver el problema de la vivienda. Yo vivía ahí para oponerse a los cubanos que habían hecho la revolución. Y veo hoy el cine Platelolco, que es un desastre, y me informan los que viven en Platelolco, porque yo ya salí de ahí en el año 68, que de verdad aquello es un infierno. O sea, hicimos estas grandes moles para más que agrupar, como decía Lefebvre, a la gente para distanciarla. Y quisiéramos que también abordaras tu caso, que no es un caso personal, sino es un caso societario, diría yo, de por qué te fuiste de la Ciudad de México. Que te las hagas estas dos cosas en los minutos que nos quedan. Viví 50 años en la Ciudad de México y la disfruté mucho, la quise mucho, la quiero mucho aún. Era la casa de mis padres y era mi propia casa, mi espacio. Pero trabajaba yo mucho en el campo, trabajaba con campesinos, salía constantemente a estar con comunidades indígenas y rurales. Como que no tenía mucho sentido tener mi departamento ahí en la Ciudad de México porque vivía tanto en el campo. Entonces, finalmente, por esto, después de explorar varias formas, me enraicé en un lugar, San Pablo Betla, en Oaxaca, cerca de Oaxaca, a ocho kilómetros de donde nació mi abuela Zapoteco. Entonces, en un sentido muy real, regresé a tierra de mis ancestros, me enraicé aquí, ya cargos en mi pueblo, empecé a disfrutar otro tipo de vida, a cultivar mi propia comida, ya produzco más del 70% de lo que como, y a tener una forma de relación distinta con los pueblos indígenas de Oaxaca, con los movimientos sociales de Oaxaca, que como sabes, no paran un minuto, son muy activos, están en permanente transformación, y en permanente transformación, en transformaciones asombrosas. Ahora, con el COVID, te digo de paso, Jorge, de los 108 municipios que no tienen COVID en México, 106 están en Oaxaca. Y en Oaxaca estamos hablando de miles de comunidades que no tienen ningún contagio, y otros miles de comunidades en donde las cifras de contagios o de muertos son insignificantes, muy abajo de la media nacional. Y que implica una transformación profunda, Jorge. Estamos de lleno en esta transformación en que recuperamos las cosas fundamentales de la vida y de una sociedad decente. ¿Qué implica una sociedad decente? Bueno, nos ocupamos de nuestra comida. Hay pueblos que se cerraron a las personas extrañas. Así es. Fueron también a la chatarra, y no entran ningún refresco de cola, y no entran todas las demás porquerías. Y esto los obliga a reformular todas las cuestiones de la comida, a pensar en su autosuficiencia local y regional, a comer bien realmente, a comer fuera de todas esas porquerías. ¿Qué es lo mejor que puede hacerse ante el virus? Es fortalecer tu forma de comer para fortalecer tu propia capacidad de resistencia. Y además, ocuparse de los vulnerables, que es lo que debería hacer toda sociedad decente. Ocuparse de los viejitos, ocuparse de la gente que tiene debetes, ocuparse de la gente que tiene condiciones crónicas. Esto es lo que están haciendo en las comunidades, y lo están haciendo muy bien, Jorge. Estamos en ese renacimiento, que yo creo que sí es un fenómeno general. Yo me atrevo a decir que la Ciudad de México, ese monstruo de 25 millones, todavía están vivos, porque dentro de la Ciudad de México hay muchos entramados comunitarios, hay muchas comunidades reales. Todavía se vive en comunidad en muchas partes de la Ciudad de México, y por esto no se han matado unos a otros, porque la comunidad, esta comunidad puede recrearse desde estas comunidades en la propia Ciudad de México, una posibilidad de vida distinta. Efectivamente, se han creado ahí todo tipo de horrores. Vivimos allá y aquí, el espantoso, terrible horror de la violencia. Estamos viviendo bajo la violencia, todos acosados por la violencia, y no es, de verdad, ya no se puede distinguir lo que son los cárteles o lo que son las instituciones. En el corredor trasísmico, en el Istmo de Tehuantepec, están teniendo los durmientes del famoso tren, una compañía privada, y junto a la compañía privada, junto a la compañía constructora, junto a las máquinas, están brigadas de choque para madrear a los jóvenes que se opongan, para acabar con las comunidades que se oponen al tren, es decir, con la violencia directa que está usada. No puede decir, no podríamos decir que es el gobierno, pero es el programa del gobierno, es el diseño del gobierno el que está llevando esa violencia hasta su último extremo a todas partes. Es que quizá, como dice una teórica italiana, Loretta Napoleoni, en un libro que se llama Economía Canalla, pues la empresa ya le ganó al gobierno, y el gobierno ya no puede competir con la empresa y la empresa se impone. ¿Tú crees que tienes razón, Loretta? Absolutamente. Yo creo que una de las cosas de las ventajas de la pandemia es que ha mostrado la increíble inmoralidad dominante en las élites públicas y privadas. Es increíble. Y ahora se ve con toda claridad el tipo de la carencia absoluta de moral que tienen las corporaciones privadas, lo mismo que las corporaciones públicas. Si uno piensa realmente cómo puede dormir tranquilo el dueño y el administrador de las compañías de refrescos de cola y de los productos satarra que están matando todos los días a millones de personas y tranquilamente siguen produciendo eso, siguen vendiendo eso, siguen tratando de convencer a todo el mundo que lo consuma, conscientes de cómo matan. Ya tienen todos los estudios en la mano de que están matando gente y lo siguen haciendo con toda tranquilidad. Si ya no solamente es el crimen directo, el tener a tu brigada de choque que va a enfrentar a los otros, es que diariamente están matando gente, están enfermando gente, están destruyendo la vida de todos con absoluto cinismo y sin ninguna moralidad. El despojo al que están dedicados es verdaderamente increíble. Pero la ventaja es que ahora está cada vez más a la vista de todos. Y lo que tengo la impresión es que millones y millones de personas están levantando la cabeza y viendo cómo salen de otra manera. Una cosa que quizás en el poco tiempo que nos queda podríamos ver, Jorge, es que la batalla en que estamos hoy se va a definir en el estómago. Por la pandemia, mucha gente se acostumbró. Se acostumbró a pedir su comida por teléfono o por internet y a que se le lleven hasta la puerta de la casa. El agronegocio feliz porque hasta los alimentaría en la boca como a los bebés. Y así seguiría destruyendo el planeta y creando nuevas pandemias. Pero al mismo tiempo la gente está reaccionando. Y allí en la Ciudad de México hay mucha gente ya cultivando en casa. Y hay mucha gente haciendo arreglos con productores campesinos para tener otro tipo de comida sobre la mesa, para crear otra posibilidad de vida. Jorge, hoy los pequeños campesinos, principalmente mujeres, alimentan al 70% de la población mundial. Es decir, que el agronegocio que es dueño de o controla más de la mitad de los recursos alimentarios solamente alimenta al 30%. Es que estamos reaccionando, estamos teniendo la capacidad de producir nosotros mismos nuestra comida. Ahí vamos a poder ganar. Pues te agradecemos mucho esta conversación que creo que será el inicio de otras más de mi querido Gustavo Esteva. Y como dicen los zapatistas que pareciera una frase pero creo que es un destino, otro mundo. En plural, Jorge, otros mundos. Otros mundos son posibles. No es un modelo único, son muchas maneras de florecer en este planeta. Pues muchas gracias, Gustavo Esteva. Un placer hablar contigo y esperamos que la audiencia haya entendido que todos tenemos que participar en este cambio. No esperar que llegue un candidato, un partido, sino todos, sino este mundo también se puede acabar. Un gran abrazo y que la sigas pasando muy bien. Muchas gracias, Jorge. Buen verte. Gracias, Alma. Gracias, Alma. Gracias, Alma. Gracias, Alma. Música Vienen bajando del monte Para abrazar la ciudad A conquistar la memoria Te van a convocar Salen de las sombras para avanzar Míralos por donde bajan ya llegan Mujeres y hombres de maíz y de tierra Cargados de ternura con dignidad Vienen bajando del monte Para abrazar la ciudad A conquistar la memoria Te van a convocar Mujeres y hombres de maíz y de tierra Cargados de ternura con dignidad Ejercito zapatista De liberación nacional Saben que no hay fecha señalada Este día son todos los días Saben que no hay palacio Los inviernos de tu mano Hay que conquistar nuestra vida No gusta tanto lo tienes delante Agarra un espejo y mírate Es donde ves tú, ella es él Está hacia la calle Está hacia la calle Agradecemos al Dr. Esteba por su tiempo y su valiosa aportación La vida pasa volando 25 aniversario de los acuerdos de San Andrés En fin, como dice bien el doctor Si no podemos cambiar la manera de relacionarnos De subsistir como comunidad El gobierno no podrá Así que tomemos en cuenta lo narrado por el Dr. Esteba Y por cierto, los invito a que escuchen nuestro programa EcoSol Ahí se puede conocer otra manera de manejar la economía En la música escuchamos al grupo Hechos contra el decoro Interpretando la canción Un mundo donde quepan muchos mundos Y está listo nuestro reportaje Adelante A fondo Con Víctor Bárcenas Gobernador panista de Tamaulipas Acusado por la FGR Las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca Son graves Y por eso Se pide su desafuero Ante la sección instructora de la Cámara de Diputados Para que enfrente la justicia Sin ningún tipo de protección o fuero La Fiscalía General de la República De Alejandro Gertz Manero Lo acusa de delincuencia organizada Operación con recursos de procedencia ilícita Y defraudación fiscal equiparada La Fiscalía General de la República Dio a conocer que luego de más de un año De investigaciones Y con un expediente que consta de 157 fojas Viene la etapa Para solicitar formalmente Ante la Cámara de Diputados Que inicie un juicio de procedencia Para eliminarle el fuero constitucional Al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca La petición de desafuero Busca que la FGR A través de la SEIDO Pueda proceder penalmente En contra del mandatario de extracción panista En la acusación en contra Del gobernador tamaulipeco Se le señala como responsable De crear un esquema de operación financiera En la que involucró recursos públicos Mediante empresas fachada Que le redituaron ingresos Que pueden catalogarse como ilícitos Además de obtener recursos De una fuente no identificada Y declarar ambos recursos Ante las autoridades fiscales La petición de desafuero Contra el gobernador Cabeza de Vaca Se produce 18 meses antes De que concluya su mandato Y se presenta a un mes Del arranque de las campañas electorales Para las elecciones del 6 de junio Que en Tamaulipas deben determinar La elección de ayuntamientos Y el Congreso local En el oficio que firman Un agente del Ministerio Público Y dos funcionarios De la unidad especializada En investigación de operaciones Con recursos de procedencia ilícita De la FGR Se expone que con base En el artículo 111 de la Constitución Se solicita a los diputados Que emitan una declaración de procedencia En contra del gobernador de Tamaulipas El fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero Indicó que la carpeta de investigación Contra el gobernador Paniza de Tamaulipas Que le abrió desde hace un año El aceido Se originó por diversas denuncias Que fueron presentadas Ante la Fiscalía General de la República Y se revisan No solo las finanzas Operaciones, declaraciones y cuentas De Francisco García Cabeza de Vaca Sino también De familiares cercanos suyos Quienes aparecen mencionados En la investigación Y forman parte de la red Y el esquema de operaciones financieras Con presuntos recursos De procedencia ilícita De delincuencia organizada Y de defraudación fiscal De lo que se le acusa Al mandatario estatal de Tamaulipas El fiscal federal Alejandro Gertz Manero Rechazó que la acusación Contra el gobernador de Tamaulipas Sea una venganza política Este sería el primer juicio De desafuero En contra de un mandatario estatal En funciones Durante este sexenio El fiscal Gertz Manero Aseguró que se presentarán Las evidencias y argumentos Con transparencia Ante el juicio de desafuero En el Congreso Federal Con todas las pruebas De quienes lo denunciaron El procedimiento Que se está siguiendo En el caso de esta persona Tiene una ventaja muy grande Que es su claridad Nosotros lo estamos presentando Ante el Congreso Con todas las pruebas Para ver si existe La procedibilidad correspondiente Todo el Congreso Todos los partidos políticos Todos los diputados Van a tener acceso A ese procedimiento Para conocer Si existe Una absoluta Y total apego A la justicia Y al procedimiento penal En ese caso Junto con las pruebas Que se están aportando Entonces No va a haber Ninguna falta de transparencia No podrá darse Ningún caso De que esto sea Una venganza O alguna cosa De tipo político De ninguna naturaleza ¿Por qué? Porque prácticamente El juicio Va a ser público Ante el Congreso Con todas las pruebas De quienes denunciaron Lo que se hizo En el procedimiento De investigación Y lo que se le propone Al Congreso Es decir Nos estamos sometiendo A todos los miembros De todos los diputados De todos los partidos Para que analicen Ese caso Y lo puedan tratar Con toda transparencia Porque si no No va a haber claridad Así que pueden estar Tranquilos De que esto va a tener Una visión Clarísima De las pruebas Y de los elementos Que hay al respecto Por su parte El presidente Andrés Manuel López Obrador Precisó que En el caso De la petición De desafuero En contra Del gobernador De Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca No existe Ninguna venganza Política Pero tampoco En su administración Se puede ser Tapadera de nadie El gobernador De Tamaulipas Yo ahí quiero Dejar de manifiesto Que nosotros No Perseguimos a nadie No es mi fuerte La venganza Pero también Debe de saberse O recuerdo Que he dicho Que no somos Tapadera De nadie La instrucción Que tienen Los servidores públicos Del gobierno Es que si Hay una Denuncia Por corrupción Que no se Tape nada Sea Quien sea Y que se Envíe de inmediato Esa información A la Fiscalía Que es la Encargada Pues de Investigar Y de Atender Estos Asuntos El gobernador De Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca Descalificó La solicitud De desafuero De la Fiscalía Acusó Al coordinador De los diputados De Morena Y presidente De la Junta De Coordinación Política Ignacio Ignacio Mier Velasco De filtrar Mediáticamente El caso Incluso antes De que formalmente Se presente La solicitud De desafuero Ante la Secretaría General De la Cámara De Diputados El gobernador De Tamaulipas Aseguró Que desde Palacio Nacional Viene directamente La embestida Política En su contra Por oponerse A las decisiones Presidenciales Y se dijo Inocente Al tiempo Que expuso Que una vez Que conozca A detalle Las imputaciones De la Fiscalía General De la República Presentará Sus alegatos Defensivos Yo quiero ser Muy claro Estas denuncias Que hoy en día Se están presentando A la Cámara De Diputados No son producto De la casualidad Son producto De una persecución Política Dadas Directamente De Palacio Nacional Queremos Y yo en lo personal Exijo Poder contar Con esos Los documentos De lo que ellos Señalan Para poder tener Una defensa Justa Y adecuada Probablemente Acusen De situaciones Que en su momento Vamos No solamente A defender Vamos A aclarar Y vamos a dar A conocer La vía inocencia Pero seguramente También Van a señalar Que si hay algo Algún delito Que he cometido Probablemente sea El hecho De no haberme Sometido A este gobierno Federal Un gobierno Que ha querido Iniscuirse En las acciones Del gobierno En Tamaulipas Un gobierno Federal Que ha querido Atropellar La dignidad De las familias Tamaulipecas En su oportunidad La asamblea De gobernadores De acción Nacional Manifestó Su respaldo Al gobernador De Tamaulipas En un mensaje Difundido En redes sociales Señalaron Que el uso Político Y electoral De los aparatos De justicia Es la más Grave señal Del rompimiento Democrático Y el estado De derecho Es contrario Al llamado Para un acuerdo En defensa De la democracia Así no Nuestro total Respaldo Y solidaridad Con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca En el seno De la sección Instructora De la Cámara De Diputados Se debe analizar La solicitud De desafuero Que pesa Contra el gobernador De Tamaulipas En dicho órgano De gobierno No tiene representación El partido Acción Nacional Ya que De sus cuatro Integrantes Dos pertenecen A Morena Uno al PRI Y uno al Partido del Trabajo De este modo Se prevé Que la mayoría De Morena Y sus aliados En San Lázaro Avalarán La solicitud De la Fiscalía General De la República Para que Ya sin fuero El ciudadano Francisco García Cabeza de Vaca Enfrente las acusaciones Por los delitos Graves De delincuencia Organizada Operación Con recursos De procedencia Ilícita Y defraudación Fiscal Equiparada De los que le acusa La Fiscalía General De la República Mira a esos niños Nada inocentes Juegan a la escondida Con la implacable muerte No quieren vivir En paz Ir a desnegociar Confiados en su suerte Robando impunemente Políticos Apocalípticos Devastando la tierra Con su máquina de guerra Políticos Apocalípticos ¿Para qué? Mira a los bestias Cargan sus armas Anhelan impacientes Un blanco hay que tirar No quieren vivir en paz Míralos conspirar Esperando el turno Para volver a matar Y matar Y matar Políticos Apocalípticos Devastando la tierra Con su máquina de tierra Políticos Apocalípticos ¿Para qué? Ojalá que el desafuero No tarde un año más Porque si no va a pasar Como otros casos Huyen Y para que los encuentren Pasará mucho tiempo Lo importante es que le comprueben Los delitos que se le imputan Y que pague cabeza de vaca Por ellos Estaremos atentos A lo que suceda En la música Escuchamos la canción Políticos Interpretada por el grupo Los traidores Está usted sintonizando En los tiempos del COVID Análisis del momento A través de las frecuencias De AM en el 1060 Y de FM en el 96.5 Y también nos puede escuchar En las redes sociales De Radio Educación Ahora lo invito A escuchar el comentario De Jorge Meléndez David Colmenares Páramo El contradictorio auditor Metido siempre En las tareas financieras De una u otra manera David Colmenares Páramo Ha resultado Un encargado De la Auditoría Fiscal De la Nación Errático Contradictorio Y omiso Por decirlo Muy suavemente El diario El País En su versión mexicana Le dedica La nota central Del 24 de febrero Y titula Lluvia de críticas A David Colmenares Tras el fiasco De la revisión Del costo De la cancelación Del aeropuerto De Texcoco De Peña Nieto Cabeza demoledora A la que se debería Añadir Algunas cuestiones más Como el no haber Firmado Y entregado La mencionada Investigación Y el ser reconvenido Por la Secretaría De la Función Pública Ya que el organismo Acabó De Colmenares Páramo Había dicho Que dicha secretaría No permitió Que investigaran Miles de asuntos Que tienen En sus manos Lo cual resultó Falso Pero tal vez Lo más terrible De lo que sabemos Es que el auditor Envió A uno de sus empleados Para cesar A la eficaz Y prueba Muna Dora Buchain Quien investigó Una de las operaciones Que más daño Económico Político Y social Le ha causado A nuestro país La famosa Estafa Maestra Donde Estuvieron Involucrados Políticos Funcionarios Universidades Públicas Y hasta Posiblemente Un candidato A la presidencia De la república El derrotado José Antonio Mit Claro También La auditoría Exoneró A El Ex Tesorero De Javier Duarte Antonio Tarek Abdalá Quien hizo Negocios Diversos De los cuales Seguramente Se favoreció La esposa Del gobernador Karime Macías Tubilla Quien escribía Obsesivamente En sus cuadernos Merezco Merezco la abundancia Y vive Con gran Lujo En Inglaterra Con dinero Robado Al pueblo Mexicano Al dar a conocer Al dar a conocer Que el primer año De la gestión De López Obrador Fue más Nefasta En manejo De recursos Que la de Peña Nieto David logró Estar En las primeras Planas De la mayoría De los periódicos Nacionales Pero el gusto Le duró poco Al decir En una Mañanera Andrés Manuel Que él tenía Otros datos Y Joaquín López Lóriga Se burló Del presidente Y afirmó Que era La 51 Vez Que repetía Esa frase Un día Posterior A lo escrito Por el Columnista De En privado Resultó Que ella Era cierto Y auditor Y sus empleados Se tuvieron Que retractar Lo que muestra La ligereza Para hacer Una tarea Que necesita Pulcritud De esfuerzo Y puntualidad Hay que recordar Que su antecesor Juan Manuel Portal Había despedido A Colmenar Espáramo De la auditoría Porque Dice Portal No trabajaba No hacía bien Las investigaciones Era lento Y no les daba Seguimiento A las cosas No obstante ello El 15 de marzo De 2018 Fue elegido Por 377 Diputados A propuesta De Marco Cortés Del PAN Y donde Votaron a favor El PRI Y hasta Morena Encabezada Entonces Por Rocío Nal Solo David Fue impugnado Por Guadalupe Acosta Naranjo Según nos Recuerda Álvaro Delgado En el Heraldo De México Del 23 De febrero Y el Reportero De proceso También nos Dice Quien entregó El informe A favor De David Fue Víctor Manuel Andrade Ramírez Hermano De Virgilio Quien exoneró A Peña Nieto En el asunto De la Casa Blanca En una amplia Entrevista De Munadora Buchain Con Carmen Aristegui El 23 De febrero La ex auditora Forense Dice Que es Necesario Investigar Al Unicitado Sujeto Y quien Lo puede Hacer Pero Seguramente Lo omitirá Es la Unidad De Evaluación Y Control De la Cámara De Diputados Donde Está Tonatiuh Bravo Padilla Pero a Este Lo único Que le Importa Es ganar La alcaldía De Guadalajara Por el Movimiento Ciudadano Como siempre El nuevo Hueso Es lo Importante Como sabemos Desde hace Años Sin que Importe Cuál Es el Precio A pagar Según Munadora Y una Investigación De animal Político Hay una Buena Cantidad De nuevos Funcionarios En la Auditoría Superior De la Federación Sin Ninguna Experiencia Y muchos Con graves Cargos Entre los Que están David Villanueva Lomelí Juan Juan Javier Pérez Saavedra Agustín Caso Rafael Gerardo Lozano Y algunos Hijos De políticos A quienes Es necesario Investigar Desde sus Salarios Hasta las Fortunas Que han Derrochado En Viajes Grave En serio Lo que Ocurre En la Auditoría Superior De la Federación Ya que Sus Antiguos Apoyadores Los Panistas Exigen Su Destitución A Colmenares Para Y el Citado Juan Manuel Portal Señaló Que Una Posición Digna De Colmenares Sería En Efecto Renunciar Esto En el Programa De Televisión Los Periodistas Del 24 De Febrero Se Aplica El Mecanismo Y La Carnada Pica Se Mastica La Rica Fruta Que Domestica Trástica Quimera Lucha Con Noticia Crítica La 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 Práctica Típica El Bolsillo Grafica Eso Es Parte Del Todo Y Que La Economía Es Política Humano Entiende Cuando Compara Información Real Se Misma Vara Para Jamal La Carta Quien Ampara Quien Te Muestra La Moneda Una Sola Cara Y La Máscara 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 La Carcajada Las Arcadas Más Arpadas Arparan Aguas Más Claras Verdad Aunque Moleste Aunque Cueste Aunque Reste Respeto Aquel Cielo Celeste Puedes Cambiar El Lente Tu Derecho Excelente Es Poder Reconocerte En Una Voz Diferente Yo Termino La Espera No Hay Escapen Esta Esfera El Tapete Espera La Porta De La Heladera Si Un Medio No Es Remedio Y Solo Es Escudo Fijate Veamos Que Ocurre Con Esta Situación Si Merece Destitución O Que Ocurrirá Con Una Gestión Tan Errática Y Dudosa En La Música Escuchamos Al Cantante Argentino Daniel De Vita También Conocido Como Doble D O El Rapero Del Pueblo Interpretando Su Rola Economía Política Y Estamos Listos Para El Resumen Semanal De Las Noticias Internacionales Acerca Del COVID 19 Semáforo Informativo El Mundo Consolida El Primer Retroceso Del Coronavirus Desde Que Comenzó La Pandemia Hasta Hace Solo Unas Semanas La Curva Del Coronavirus En El Mundo No Paraba De Ascender Con Algún Pequeño Altibajo Los Casos Nuevos Diarios De Abril Subieron Con Respecto A Los De Marzo Los Del Verano Superaron A Los De La Primavera Y El Invierno Ha Abatido Todos Los Récords Pero La Dirección De La Curva Ha Cambiado Se Encamina Hacia Seis Semanas Consecutivas De Bajada En Diagnósticos Y Tres En Muertes En Lo Que Ya Caídas No Son Definitivas Hasta Esta Última Ola Hablando Del Virus Todo Lo Que Baja Acaba Subiendo Y Esto En Opinión De Los Expertos Consultados Es Lo Que Le Pasará Probablemente Al Mundo Tras La Bajada De Lo Que Sumando Todos Los Datos Globales Podría Parecer Una Única Ola Enorme De Lento Avance Que Ahora Se Retira Rápidamente Según Las Cifras De La OMS La Pandemia Tocó Techo La Semana Del 4 De Enero Con Más De 5 Millones De Positivos Nuevos La Semana Pasada La Última Para La Que Hay Datos Consolidados Esta Cifra Bajó Casi A La Mitad 2.7 Millones De Los 110 Millones De Diagnósticos Que Suman Ya La Pandemia Y Esta Seguirá Bajando A Buen Seguro La Tendencia De Las Muertes Es Similar Pero Va Con Retraso Se Instaló En Una Meseta En Abril De 2020 Que Se Mantuvo Más O Menos Estable Hasta Octubre Con El Invierno Del Norte Se Dispararon Los Fallecimientos Que Alcanzaron Su Máximo En La Última Semana De Enero Más De 98 Mil Casos Nuevos La Semana Pasada Fueron 82 Mil 538 Y Suman Casi 2.5 Millones Desde El Inicio De La Crisis Veamos Cuáles Pueden Ser Las Razones Para Esta Baja Una De Ellas Es Que En Esta Representación Tienen Más Peso Los Países Que Más Pruebas Hacen Poco Se Sabe De La Verdadera Magnitud Del COVID En África Por Ejemplo Todos Los Datos Expuestos Siempre De La OMS Son De Los Diagnósticos Confirmados Que No De Los Contagios Reales Que Están Muy Por Encima Incluso En Los Países Más Desarrollados Sobre Todo En Los Primeros Momentos Cuando No Había Pruebas Suficientes Y En Los Estados Con Más Capacidad De Diagnóstico La Epidemia Está En Una Fase De Bajada Tras Las Navidades De Entre Ellos Dos De Vienes A La Baja Pero Con Una Caída Mucho Más Suave Y Sin Aportar Nunca Tantos Positivos En El Caso De Este Último Continente El Descenso Comenzó A Principios De Diciembre Aunque Los Dos Países De Más Bajada Estados Unidos Y El Reino Unido Son También Dos De Los Más Aventajados En La Vacunación De Su Población Los Expertos Creen Que Su Efecto Es Todavía Marginal En La Caída De La Pandemia Por Su Parte Tedros Adhanom Gibriessus Director General De La OMS Considera Que La Caída Mundial Demuestra Que Las Sencillas Medidas De Salud Pública Funcionan Incluso En Presencia De Variantes En Una Comparecencia El Pasado 15 De Febrero Señaló Que Lo Importante Ahora Es Tener La Tendencia El Incendio No Está Apagado Pero Hemos Reducido Su Tamaño Si Lo Abandonamos En Algún Frente Se Reavivará Con Furia Cada Día Que Pasa Con Menos Infecciones Significa Vidas Salvadas Sufrimientos Evitados Y El Aligeramiento Tan Solo Un Poco De La Carga Sobre Los Sistemas De Salud Y Hoy Tenemos Aún Más Razones Para Tener La Olas Señala López Acuña Quien Incide En Mantener Las Medidas Que Hay Para Retrasar En Todo Lo Posible La Subida Que En España Sería La Cuarta Ola Las Nuevas Variantes Del Coronavirus Además Aconsejan Prudencia Si Levantamos El Pie Con Las Restricciones Se Pueden Propagar Rápidamente Advierte Elvis García Las Evidencias Actuales Demuestran Que La Variante Británica Es Más Contidumbre En Otras Zonas Del Mundo Impide Cantar Victoria La Pandemia En Mayor O Menor Medida Nos Acompañará A Buen Seguro Durante Todo Este Año Y Hasta Aquí Una Emisión Más De En Los Tiempos Del Covid Análisis Del Momento Mi Nombre Es Alma Lilia Martínez Y Me Despido A Nombre De Todo El Equipo De Producción Agradeciendo Su Atención Y Lo Esperamos El Próximo Viernes 5 De Marzo En Punto De Las 13 Horas Con 5 Minutos Recuerde Que Es Importante Mantenerse En Casa De Ser Posible Y Si Sale Observe Todas Las Medidas De Seguridad Hágalo Por Usted Por Todas Y Por Todos Que Tenga Una Muy Buena Tarde Hasta La Próxima Esto fue En Los Tiempos De Covid Análisis Vamos En Este Programa Luis Felipe Oropesa Alma Lilia Martínez Erendira Salazar Víctor Bárcenas Jorge Meléndez Preciado Y Laura Elena Padrón Víctor Víctor Píral 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 Cíptimos fellowship Ave Pal Depri